¡Ay, qué buena esta galletita! Oye, mami, qué rica estoy Soy la galleta con todo el sabor De puro chocolate, mis cachos son ¡Chapa-chocolate! Soy la famosa y deliciosa... ¡Ah! ¡Chonky! ¡Chonky Chips Ahoy! Te ves igual que en el paquete Llena de chocolate Mmm... ¿Te puedo dar un besito? ¡Uh-oh! ¡Chonky Chips Ahoy! Con deliciosos cachotes de puro chocolate ¡Mucho choco-chocolate! ¡Gracias!